¿Qué intenso es esto del amor? ¿Qué garra tiene el corazón? Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz Jamás creí que me iba a suceder a mí Por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho, con cosquillas por dentro Y por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era Entregaría mi voz a cambio de una vida entera Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo No he parado de pensar ¿Hasta dónde soy capaz de llegar? Ya que mi vida está en tus manos y en tu boca Me he convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos Mi alma y mi ser Hola amor, ¿cómo estás? Escuché este tema hace un ratito, por fin De Pablo Alborán Nos gustan las canciones de amor Mi propuesta es ¿Por qué no empezarnos a dedicarnos a nosotros mismos Las canciones de amor? Siempre estamos pensando en un otro Y eso está muy bien Pero para poder amar primero Nos tenemos que valorar Amor, valórate Muestra tu luz Recién ahí Podrás conectar con el afuera Vales Yo valgo Yo soy Yo existo Yo vivo No dejes tu música guardada Tu guitarra a un lado Tu voz apartada ¿Para qué? Comparte Tu valor Al mundo Hasta los siete años Somos como esponjas Que nos creemos Las más absurdas verdades Es tiempo de reprogramarnos Vuelve a empezar cada día ¿Quién te ha dicho Que no vales? ¿Quién? ¿Y te lo has creído? Pues hasta aquí Hasta aquí llegó Hasta aquí llegaron esas palabras Esos destratos Esa negatividad Te equivocas ¿Tienes kilos de más? ¿De menos? ¿No tienes edad? ¿No encajas con la sociedad? ¿No has amasado inmensa fortuna? Créeme A la sociedad y a muchos Les conviene hacerte Creer Que no tienes valor Porque si te sabes valioso o valiosa Volverás a ti A tu corazón Y serás un ser humano libre Que elegirá Su fuente de conocimiento Su comida Volviéndose más y más Cuestionador Vales Tú vales La sociedad Crea seres humanos Que no se aman Porque de esa manera Estarán mendigando A ayuda Y ellos Te venderán su ayuda Adquirir Hacer para hacer Eso es lo que te venden ¿Quién te dijo Que no valías Nada? ¿Quién te convenció De semejante mentira? ¿Quién? Para con eso Vales Yo valgo Yo soy Yo existo Yo vivo Nadie te dijo Acaso que Eras valioso Por el solo hecho de nacer Nos daban valor Si nos destacábamos Si figurábamos Si hacíamos cierta diferencia Si nos hacíamos notar Atrápate Atrápate No solamente cuando estés hablándote mal Por ejemplo Diciéndote No sirvo para nada Atrápate Cuando te estés sometiendo a otros Por desvalorizarte Creyendo que el otro Tiene la palabra más adecuada La vida más perfecta Confía en ti Eres luz Única E irrepetible Y di conmigo Soy luz Única E irrepetible Soy luz Única E irrepetible Fuera del ruido del mundo El aire se serena Entonces Oyes tu voz La voz de tu alma Viste al aire Con tu hermosura Y vi conmigo Yo soy un ser de luz Yo soy un canal De energía Pura Puedo cantar Puedo bailar Puedo ser quien quiera ser Merezco Ser bien tratada Merezco ser escuchada Merezco estar tranquila Merezco ser libre Yo me merezco todo Sé descaradamente libre Sé descaradamente feliz Vales Yo valgo Yo valgo Yo soy Yo existo Yo vivo Eso quieres Ya te veo ir Hacia eso que quieres Y te jugas Decimos los argentinos Jugate Jugate Por lo que tu corazón Esté vibrando Jugate Viví Desaprendete De esas míseras palabras Nefastas De pobres almas Que andan inconscientes Y sin rumbo Y reprograma tu vida De palabras lindas De hechos lindos De compañías lindas Y de soledades Atrevidas Y fructíferas Una soledad fructífera Es aquella que te permite Volar alto Pergeñar poemas Canciones Romances Salir a la vida Con la cabeza en alto Si papá o mamá No pudieron Si no te alcanzaron Sus palabras de aliento No permitas Que eso siga Teniendo poder En tu vida No pongas en tu vida Personajes similares En tu aquí y ahora Sácalos de tu vida Ahora Ya mismo La vivencia Los momentos La maravilla De los acontecimientos Los creas Tú Eres tú Quien te habla ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú quien te llevas? ¿Eres tú quien permites o no permite? ¿Eres tú quien puede parar las palabras y las actitudes feas? ¿Eres tú? ¿Eres tú quien cree que no vale y no para los golpes de cualquier manera que éstos sean propinados? ¿Eres tú quien puede parar las descalificaciones? ¿Eres tú? ¿Eres tú quien le da más o menos importancia al otro? ¿Eres tú quien te manipule o intente manipularte no puede tener cabida en tu vida? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Yo valgo Yo soy Yo existo Yo vivo A lo mejor es la primera vez que me escuchas Yo estuve 16 días en un hospital Viendo paredes Viendo edificios desde una ventana Si bien usé gran parte de mi tiempo cantando Con las enfermeras Meditando A veces no era tan fácil para mí la experiencia De esto pasaron unos cuatro años Luego de eso mi vida cambió por completo Volví Para unas calibraciones Un par de meses después Y vi esos edificios Tan altos De la clínica desde afuera Caminando desde afuera Tocando los troncos de los árboles Caminando Inspirando el aire perfecto De la ciudad Y aunque me encanta el olor a mar Cuánto amé El olor a ciudad Aunque hubiera ruidos Todo era una música perfecta Y luego fui dejando Mi profesión de abogada Mis relaciones tóxicas Mi vida dio un giro por completo ¿Qué pasó? Al salir del hospital Yo no tenía ningún dinero El poco que tenía Me lo habían robado Una persona pagó en ese momento Lo que en Argentina llamamos un remis Que es como un taxi Para que me entiendas Camino a casa Y sentí el sol en mi rostro Saqué la cabeza No me importaba nada Cosa que antes No hacía Y cerré mis ojos al sol Y sentí el olor a pasto Pasamos por los bosques de Palermo Si sos argentino Sabés de qué bosques hablo Ahí donde hay una laguna Qué bello Qué nuevo Se veía todo Valoré mi vida Valoré Estar viva Veía el sol A través de una ventana Corazón No era lo mismo Sentirlo sobre mi piel Nunca antes había sentido el sol De esa manera Caminar descalza Sobre el pasto Caminar descalza Sobre la arena Nunca te costumbres a eso Valora tu vida Cada momento El sol El viento El nuevo día La nueva noche El pasto Parece que a veces No nos alcanza Con la vida misma Necesitamos emociones fuertes Y la vida Es una emoción fuerte La vida Cada respiración El sol Todo es un espectáculo Al que por desgracia Nos acostumbramos Entonces Dejamos de ver Nuestra vida Nuestros momentos Hasta que lo perdemos Cuando uno Estando solo No se siente acompañado Se siente mal Elige Mal Algunos de ustedes Lo saben Este hombre Era muy violento Tres años A veces preguntan ¿Por qué una mujer Que tiene un hombre Violento al lado No lo echa Inmediatamente? Es porque ellos Hacen un trabajo Casi imperceptible Encantadores Se van Convirtiendo En monstruos Destruyen En tu autoestima Entonces La mujer Puede llegar A pensar Que está inventándose Algo Que las cosas Le parecen El día Que pude sacarlo Volví a mi casa Compré un montón De productos De limpieza Y limpié Mi casa Como nunca Abrí el armario Solamente En el armario Estaba mi ropa Disfruté Tanto Mi casa Mi silencio Mi paz Mi libertad Mi privacidad ¿Te diste cuenta? De que no valoras Tu privacidad Tu libertad Tu casa Tus árboles Tus soles El planeta tierra Es tu hogar Valora Tus mares Valora Tus montañas Valora Tus caminos Tus caminatas Valórate La vida Te golpea Si A veces Te golpea Que no te golpea En vano Valórate Tus flores Tus adornos Tus gustos Tu capacidad Para ver Para oír Y la lista Sigue Haz Tu propia lista Pero el primero O la primera En la lista Tienes que ser tú Cómo valorar El resto Si no hay alguien Que esté observando Hermoso Valórate tú Porque cuando valores Tu vida Podrás valorar La vida De los demás Te harás más intenso Más intensa Te modificas Amas A los humanos Amas A los animales Amas La tierra Amas La vida Vales Yo valgo Yo soy Yo existo Yo vivo Y repite por favor Yo soy un ser de luz Yo soy un canal De energía pura y perfecta Yo soy El bien más elevado Que pueda existir Yo soy un ser protegido Contra la negatividad En cualquiera de sus manifestaciones Yo soy un ser protegido Contra la negatividad En cualquiera de sus manifestaciones Yo soy poder absoluto Yo soy salud total Desde los dedos de mis pies Hasta los cabellos de mi cabeza Yo soy salud total Desde los dedos de mis pies Hasta los cabellos de mi cabeza Y cuando te valores Te vas a curar Te vas a sanar Te vas a cuidar Cuando te valores Cuidarás Cada momento De tu vida Cada cosita lograda Y también no lograda Que sabrás Que es un empujoncito amoroso Para tu evolución Para tu continuo aprendizaje Decía Eric Fromm Uno siempre debería empezar Por uno mismo Pero no debería terminar En sí mismo Cuando no te valoras Aceptas cualquier condición Cualquier trato No eliges Te resignas No vives Sobrevives ¿Qué te pasa Cuando te quedas solo O solita? Ganas de salir corriendo A hacer algo A llamar a alguien A revisar el teléfono A prender la televisión Valora tu tiempo Prueba a ponerte Una linda música Al despertarte En vez de los noticieros Eso es Empezar a valorarse Amarse Porque si te amas No te vas a alimentar Con malas noticias Con sangre Con maldades Valorate Pero demóstrátelo Que no quede en palabras ¿Qué puedes darte? Eso Que estás esperando De los demás Dátelo Deja de buscar Que los demás Satisfagan Tus necesidades Hazte amigo De la soledad La soledad Es tu maestra Y vi conmigo Lo que esperaba De los demás Me lo estoy dando Yo Lo que esperaba De los demás Me lo estoy dando Yo Yo puedo Satisfacer Mis necesidades Me hago amigo Me hago amigo Me hago amiga De mi soledad Mi soledad Es mi maestra Me hago cargo De mi Me llevo A cenar Me llevo A disfrutar De la vida Me hago regalos Valoro Mis sentimientos Yo valgo Yo soy Yo existo Yo vivo Conéctate conmigo Conéctate conmigo Una persona Que no se valora Se puede manipular Y a la sociedad No le gusta Las personas despiertas Si te das cuenta Que puede sanarte A través de tu alimentación No podrán venderte Sus químicos Si valoras Tu palabra Tus sentimientos Nadie Podrá Manejarte Dejarás De comprarte Tanta ropa Poniendo en la ropa Tu propio valor Dejarás De buscar Tanto entretenimiento Afuera Y te volverás Hacia ti Dejarás También De buscar Tanto asesoramiento Afuera Con tu valoración Llegará Tu propia confianza No hace falta Los premios Para los mejores Promedios Para el que se Sacrifica Tú vales Porque existes Si no No existirías ¿Qué valoraciones De qué demás Tomarás? Para mi familia sanguínea Yo soy una loquita Que ama a los animales Que vive entre animales Que ha abandonado El dogma Para buscar Su propio camino Que como una niñita Siendo adulta Viaja en avión Por primera vez Y cada vez Por primera vez Siente el viento Y mira las luces Y mira las luces Las luces De la noche En un ómnibus A larga distancia Oyendo los susurros Como niña Viviendo entre perros Y para ti Yo soy un ángel Entonces Me quedo contigo Y así como yo elijo Con quien quedarme Te invito A que tú elijas Amor Con quien Y con que Te vas a quedar A cada momento No importa El grado De reconocimiento Que la sociedad Vea en ti No te hagas problema Nadie puede robarte La importancia De tu vida De tu labor De tus pensamientos Hace unos años Conocí a una mujer Que vivía en la más Indigencia pura Muy pobre Con dos perritas De la calle ¿Sabes? Nunca conocí a alguien Tan libre De tristezas De pensamientos negativos Nunca conocí a alguien Tan presente Limpiaba casas Pensaba solamente En el hoy Hoy tengo para comer Lo agradezco Decía Y hoy Mis perritos comen Libre Digna Presente ¿Cómo será Valorada A esta mujer En esta sociedad En comparación Con una ejecutiva Cuyos padres Le pagaron Una costosa universidad Y se muestra Muy segura De sí Y es insensible Y esta con un estrés Y esta con un estrés permanente ¿A quién va a valorar más? Está muy bien Tener dinero Ser abundante Permitirte Todo Está muy bien Pero cuidado Con los precios Que pagamos Cuidado Con regir nuestra vida Por lo que diga Nuestra sociedad Y vuelve a repetir Valoro lo que soy Valoro Mis experiencias Cada una de ellas Valoro Mi don De bondad Valoro Mis talentos Valoro Mi tiempo Valoro Mis sentimientos Y vuelve a mí Que el valor No viene de afuera Viene de adentro Cambia esa ecuación Todos nos equivocamos Todos erramos Todos hemos dicho Y hecho tonterías En Argentina decimos macanas Me mandé una macana Me equivoqué Significa Algunos arrogantes Se te ponen por encima Y sabes que Acuérdate El dicho Que creo que es de todos Dime de lo que alardeas Y te diré De lo que careces Así que Deja de compararte Con la gente De allá afuera No olvido a mi padre Frente a un cirujano Lo acompañé Para que averiguara Sobre una cirugía El hombre Lo miró De arriba A abajo Y vio Que mi padre No llevaba ropa cara Le dijo No creo Que usted Pueda pagarme Y miré A mi papá Que se puso Cabizbajo Y bajo Ese señor Había tenido El poder De dañarlo Hoy Adulta Viendo esa escena Siento Que mi padre Era un gigante Y ese cirujano Era tan pequeño Tan pequeñito A veces no es necesario Que le respondas A alguien Que vibra tan bajo Pero nunca Corazón Nunca Cabizbajo Frente a otro Por un guardapolvos Por un título Nunca Has de saber Tu valor Y no desde el ego Me compré Hace un año Casi un año Un auto De una determinada marca Nunca lo había visto Pero me encantó Cuando lo vi Dije Ese es mi auto Una vez que lo había comprado Empecé a ver Un montón De los mismos autos En la calle Como el mío Antes no lo veía La diferencia es Que ahora Me estoy enfocando En eso Cuando te enfocas En tus defectos Cuando te levantas Esperando que todo Te vaya mal Que la gente Te ataque Que cualquier cosa Que hagas Será en vano Porque no has de conseguir Nada Probablemente Eso te sucederá Entonces Dejarás de ver Las oportunidades Lo bueno La falta de valoración No te permite Ver tus talentos Porque ellos Quedaron tapados Por opiniones De otros De otros Que creíste Que tenían autoridad Sobre vos Ahora Puedes elegir En qué te has de enfocar No repitas el maltrato Ni las malas palabras Puedes reescribir tu vida Puedes recadificar Y notar Tu fuerza Enfócate En tu parte atrevida No temerosa Enfócate En lo que ves de valioso Y no En lo negativo Enfócate En lo que tienes Y no En lo que no tienes Y di ¿Cómo puedo hacer esto? Y no Yo no puedo Sí puedo Confío en mí Y busco El cómo El pájaro Tiene la capacidad Para volar Pero si no Despliega sus alas No se moverá Del piso Así que te digo Despliega Tus alas El médico Ramón y Cajal Dijo Todo hombre Puede ser Si se lo propone Escultor De su propio Cerebro Mi propuesta es Que seas A partir de hoy Tu propia Escultora Tu propio Escultor De tu vida Y vuelvo a repetir Yo soy paz Y tranquilidad Yo soy La armonía Perfecta Yo soy La abundancia Total Yo gobierno Mi mente Mis emociones Y mi cuerpo Yo soy Divinidad Yo soy El todo Estoy en el todo Y el todo Está en mí Yo soy El todo Yo estoy En el todo Y el todo Y el todo Está en mí Yo valgo Yo soy Yo existo Yo vivo Vive simple Vive simple Ríe A carcajadas Cada vez que puedas Enamórate de la vida Empieza Enamorándote Enamorándote De ti Y ahora Descansa Te deseo paz Más allá De todo Entendimiento Únete a mí En esta oración Yo honro El lugar en ti Donde el universo Entero Recibe Yo honro El lugar dentro de ti De amor Y luz De verdad Y paz Yo honro El lugar dentro de ti Donde cuando tú Estás en ese lugar Y yo estoy En ese mismo lugar Tú y yo Somos uno Descansa Infinito tú Infinita yo Infinitas gracias Amate Cuídate Y respétate Namaste Amate